¡Hola amigos! Soy Pacmanoide con un nuevo video para el canal Estoy muy agradecido Ya vamos a llegar a los 2000 suscriptores Y eso me pone demasiado contento Estoy agradecido Y quiero mandarnos saludos a toda la gente nueva que está llegando al canal Y a todas las personas que comparten mi información Y los videos que subo a diario sobre temas de Pokémon GO Bueno, para continuar con el video El resumen va a ser de la mayoría de las cosas que he visto en mis videos anteriores Como que va a ser esto La modalidad de juego Va a ser los tips que he entregado Y además de eso Las últimas noticias que he podido rescatar de lo que es Pokémon GO Vamos, a comenzar para resumir un poco todo el tema Yo tuve la oportunidad de jugar Pokémon GO Cuando recién se lanzó Aquí en Chile estuvo habilitado el servidor un tiempo Por lo tanto tuve la oportunidad de jugar Ya voy a nivel 4 No alcanzé a llegar a nivel 5 Por temas de que era muy noche y no seguí jugando Así que no pude ver el sistema de lo que eran los gimnasios Ni capturar uno personalmente Pero les voy a dar todos los tips Y para que conozcan más o menos como va a ser la modalidad de juego Y si es que lo han podido disfrutar En otros campes de algunos youtubers que andan rondando por todos Los que ya tienen el privilegio de poder jugar Pokémon GO Y los que han podido ya capturar sus Pokémon Subir y hacer todo el tema correspondiente a Pokémon GO Bueno amigos, para comenzar Al inicio de Pokémon GO Lo que todos empiezan y los que ya han instalado la APK Y han podido iniciar el juego Aparece el profesor Willow Explica todo el tema de lo que son los Pokémones Un mundo de Pokémon que tú me puedas ayudar a conseguir la información Y todo el sistema correspondiente Cuando tú apareces en el mapa Te aparecen alrededor tuyo 3 Pokémones Que son los 3 Pokémones iniciales Que son Charmander, Bulbasaur y Squirrel Los cuales tú vas a poder elegir uno de ellos Y los vas a poder capturar O a la vez puedes usar el truco de lo que es para poder capturar a Pikachu ¿Y cómo se hace el truco para poder capturar a Pikachu? Independiente de que el servidor aún no esté abajo Simplemente caminas y recorres Más o menos una cuadra de distancia desde tu posición actual Y en la parte que es como maleza O parte de bosque salvaje O entre comillas donde esté ubicado Te aparecerá un Pikachu Y ahí es donde tú vas a saber Si es que vas a elegir a Pikachu O alguno de los 3 iniciales Como consejo yo te recomiendo encontrar alguno de los iniciales Ya que Pikachu lo puedes pillar más adelante Pero quizás los iniciales sean un poco más difícil encontrarlo Y de esa forma poder llegar a evolucionarlo O poder adquirirlo de alguna u otra manera Para poder completar lo que es la Pokédex Y los 151 Pokémon que están solamente en lo que es la región Canto Bueno, para continuar Vamos a ver un poco de lo que son El tema de las capturas Pokémon ¿En qué consiste el tema de capturar a un Pokémon? Es muy esencial capturar Pokémones Ya que al capturarlos te dan experiencia a ti Y aparte de eso Cuando tú capturas un Pokémon Cada Pokémon dependiendo de la especie Te da un tipo de caramelo Según la especie con la que capturaste Si es un Rattata Será un caramelo Rattata Y además del caramelo Rattata Te entrega 3 caramelos Rattata Te entregan polvos estelares Perdón eso Los cuales te sirven Para poder O aumentar el poder de tu Pokémon O los caramelos Para más adelante Cuando cumplas la cantidad que te requiere Para poder evolucionarlo Evolucionar a tu Pokémon Con los caramelos De la especie que tú atrapes Y que quieras evolucionar Otro de los temas importantes Es que una vez que llegues a nivel 5 Podrás hacer selección O sea, podrás apoderarte de un gimnasio Y adquirir y hacer lo tuyo Al momento Antes de hacerte con el gimnasio Lo que vas a tener que hacer Es elegir uno de los 3 teams Tienes Team Instinto Team Valor Y Team Místico Al elegir uno de esos 3 Desde ahí hacia adelante No vas a poder elegir nuevamente otro team Sino que vas a mantenerte con ese team ¿Cuál es la ciencia? ¿O cuál es el tema de que se tenga que elegir team? Al igual que como se hizo en Ingres Que se crearon 2 tipos de facciones Que son los Iluminados de Resistencia Que es el juego base Para lo que es Pokémon GO hoy en día Se realizaron eventos Competitivos entre ambos bandos Y este va a ser la misma temática del juego Con los equipos Cuando se organizen eventos sobre Pokémon GO Que cada grupo Cada team va a tener que juntar a su equipo Y esos van a tener que realizar algún tipo de evento Alguna especie Combate quizás No se sabe Lo otro Que cuando ya elijas Turín Ahí vas a poder elegir Vas a poder hacértelo en el gimnasio Tienes que dejar un Pokémon ahí Lo ideal es que sea un Pokémon Más o menos medio de poder Y el cual ir entrenándolo de a poco Con tus Pokémones Con tus Pokémones puedes entrenar Atacarlo Y de esa forma ir ganando batallas Para que tu Pokémon gane experiencia Y de esa forma se vuelva mucho más fuerte Otro tema importante Que una vez que los captures Si tienes amigos de la misma facción O sea del mismo team que tú Tus amigos pueden poner Pokémones de ellos Para poder defender ese gimnasio Tengo entendido que puedes Llegar a poner hasta 5 Pokémones Para defender el gimnasio De distintas personas Independientes Pero tienen que ser siempre de tu team Entonces con esto Aclaramos lo que son los gimnasios Ya llevamos lo que son los Pokémon iniciales El truco de Pikachu Y ahora vamos a continuar O sea lo que son los polvos esterales Y los caramelos Pokémon Ya hasta aquí llegamos bien Vimos las evoluciones La como subir el poder Y también lo que vamos a comentar Van a ser algunos trucos Para poder conseguir más fácil Pokémon Y de una forma De esta forma subir más rápido de nivel Que es utilizando los inciensos Cuando tú empiezas el juego Las bases de objetos iniciales que te dan Son 50 Pokémones Más 2 inciensos Más una incubadora Y una cámara para tomar fotos Cuando veas un Pokémon salvaje Entonces Con esto el incienso ¿Qué es lo que hace el incienso? El incienso tú lo aplicas Y se aplica dentro de la zona que estás Y hace como el mismo efecto de dulce aroma Que se utilizaba en Pokémon De lo que son plataformas de videojuego En las consolas Y hace que los Pokémones lleguen a ti Yo utilicé incienso cuando recién salió Y funciona bastante bien Puede estar cómodamente en tu casa Y los Pokémones van a llegar tranquilamente a ti Con un margen de tiempo Quizás no bastante estable Que van a ir llegando uno tras otro Pero van a llegar En la media hora que dura el incienso Alrededor de 10 a 20 Pokémon Que es la cantidad de Pokémon Que te pueden llegar Estando simplemente en un lugar tranquilamente Que si lo vas a hacer jugando en el colegio En el trabajo O en donde estés sentado Puedes seguir jugando Pokémon Y capturando Pokémon Para poder así fortalecer A tus Pokémones de tu equipo Bueno Ya tenemos aclarado el tema De lo que es el incienso Ojo Vamos a tocar un tema bastante importante Ya que La mayoría me ha preguntado Que por qué no puedo utilizar el incienso Es súper fácil Como no te puedes geolocalizar En el mapa El incienso no puede ser activado Ya que no sabes la ubicación que estás Por lo tanto No puede hacer que los Pokémones Que estén cerca del área donde estás Lleguen a ti Así que no Aunque ocupe el incienso No lo van a poder utilizar Hasta que el servidor Este habilitado oficialmente Bueno Hasta aquí llegamos Con lo que son los inciensos Los temas de las Pokébolas Las capturas Y ahora vamos a seguir Con lo que son las Pokémanas Las Pokémanas son lugares icónicos Dentro de tu ciudad Los cuales son bastante destacables Dentro del resto de los que están A tu alrededor Ya que cada elemento O cada lugar en el que esté una Poképarada Simboliza alguna especie De De figura O algo que resalte El resto De lo que es el paisaje Por lo tanto En las Poképaradas Cuando lleguemos Lo más probable es que podamos conseguir Dependiendo del nivel Se ha visto ya Y anda rondando mucha imagen La cantidad de ítems Que vas a conseguir Una vez que vayas aumentando tu nivel Ya Pasado al nivel 10 Si no me equivoco Ya puedes conseguir Lo que son las Super Ball Y con esta forma también son las pociones Los revive Más poción Y un sinfín de objetos más Aparte que también vas a poder conseguir Incienso Y más Pokémanas En las Poképaradas Además de huevos Los cuales vas a poder eclosionar Según la cantidad de kilómetros Que te pide a cada uno Bueno Hasta aquí tenemos Más o menos un resumen De lo que es Pokémon GO Y de lo que yo he podido Y de la experiencia que viví Y de lo que pude jugar Y lo que he estado estudiando Leyendo y visto En varios videos Y en varios foros Que se encuentran en la red Ya Ahora unos trucos Más o menos Que se refieren A lo que son Eevees Existe una serie de códigos Que al parecer Yo no lo he probado No lo he podido probar Cuando tenga mi Eevee Lo voy a ver si funciona Hay dos formas creo Ya de ver En que va a evolucionar tu Eevee Ya sea por el tipo de ataque Que tiene Que se diferencian en cada Eevee El tipo de evolución que sea Ya sea un Vaporium Yolte o un Flareon O también Dicen que cuando Cambiándole el nombre A un nombre específico De los cuales Te aparecen en una lista Yo lo subí también en un video Explicando el tema Ahora no lo recuerdo También vas a poder evolucionarlo En el Pokémon Que tú quieras Alive Ya sea uno de los tres Evoluciones que se encuentran Activados en lo que es Pokémon GO Hasta el momento Esos son la mayoría De los objetos que tenemos Va a mostrar un poco Que es lo que es la Pokétienda Que son los objetos pagados Los que compra Integradas que tiene Que eso tiene que O solicitarlo a sus padres O conseguirse una visa Para poder poder comprar Lo que son Pokémoneas Para poder obtener O si no tener un gimnasio Para ir generando monedas Para poder comprar más items Dentro de los items del gimnasio O sea de lo que son La tienda La Pokétienda Tenemos los huevos de la suerte Los huevos de la suerte Son huevos que utilizamos Que duran media hora Al igual que los inciensos Para aumentar el nivel de experiencia Durante el juego Entonces esto te ayuda Para subir el nivel Mucho más rápido Tenemos además Más inciensos Tenemos Pokébola Y tenemos ¿Qué otro tema? Pokécebo Los Pokécebo Funcionan de la misma forma Que los inciensos Claro que la única diferencia Es que los Pokécebo Se ponen en las Poképaradas Y solamente afecta El área en la que está La Poképarada Y no alrededor tuyo Cuando tú estás caminando Al igual que el incienso Así que ojo con ese tema Porque al poner un Pokécebo En una Poképarada Eso beneficia A todos los jugadores alrededor En cambio el incienso no Porque el incienso Solamente llega a los Pokémon a ti Que quede claro ese tema también Y hasta el momento Esto ya hemos resumido La mayoría de los que son los temas De las Poképaradas Los gimnasios Los Pokémones Las capturas Los caramelos Y todo lo necesario Para jugar Pokémon GO Cualquier información nueva Que yo tenga sobre Pokémon GO O alguna temática del juego Una vez que ya estén habilitadas Todas las funciones Porque vamos a falta habilitar La función de lo que es Las batallas PVP O sea Me levanto entrenadores La cual no va a afectar Si tú eres de un team o de otro O si son del mismo team Van a poder combatir De la misma forma Y lo que es el tema Del tradeo O el cambio de Pokémon Aún no están habilitadas Esas funciones Que son dentro De las especificaciones Que están en Nintendo Sobre Pokémon GO Y son las características Que traía Y oficialmente También están en el trailer Del videojuego Así que claro amigos Ya está la mayoría de la información Este es un breve resumen De todo lo que es Pokémon GO De todas las cosas Que hemos visto en mis videos Y todo el inicio de Pokémon GO Desde la fecha Hasta Pucha Desde que empezó Toda la fiebre de Pokémon GO Ahora las últimas noticias Que tengo Aún no hay nada oficial Referente al lanzamiento Del servidor aquí en Latinoamérica Así que solo queda esperar Hasta que haya una información oficial Yo mantengo Mi información Sobre que será Fin de mes Que esperemos que sea así Así que estemos atentos Y esperemos que realmente Se demoren lo menos posible Para poder comenzar Jugar Pokémon GO Otra de las noticias Que se liberaron amigos Es que Pokémon GO Se asoció con McDonald Por ende Ahora Con McDonald Vamos a poder tener gimnasios En casi todos sus locales Esto de cierta forma Es una publicidad netamente Para cada empresa Pero también nos beneficia A nosotros De muchas maneras ¿En qué sentido? Es que ya teniendo gimnasio En lo que es Un centro comercial O un local de comida De McDonald Vamos a tener la opción De poder sentarnos Dentro del Del restaurante O del tema De comida rápida De McDonald Y estar seguros Sin tener la preocupación De estar en la calle A que esté lloviendo Las condiciones climáticas O que alguna persona Nos quede quitar el teléfono O robar de alguna manera Entonces esto beneficia Tanto a los entrenadores Como a las dos empresas Que están involucradas En lo que es Esta iniciativa De los gimnasios Pokémon Auspiciados por McDonald Bueno amigos Hasta aquí toda la información Que he manejado Espero que les guste Este breve resumen De lo que es Pokémon GO Estoy muy orgulloso Y muy agradecido De todos ustedes Y mandarle un saludo A toda la gente nueva Que se ha ido agregando A mi canal Y estando atenta A mi información Yo también La información sobre Pokémon GO La estaré actualizando Cada vez en videos nuevos Y teniendo información Sobre el servidor No dudes que estaré Informando inmediatamente Bueno amigos Hasta aquí este video Muchas gracias No olviden darle like Compartir Y ya saben Soy su buen amigo Pacmanoide Cualquier cosa En los comentarios de abajo Ya saben que estaré Respondiendo a la brevedad Si no respondes Por falta de tiempo Honestamente Espero hasta la noche Para poder responder Uno por uno Sus comentarios Y estar leyendo Todas sus preguntas Y tratar de solucionar Sus problemas Así que amigos Hasta aquí este video Muchas gracias Nos vemos en el próximo Se despide Su buen amigo Pacmanoide ¡Gracias! ¡Gracias!